Debería encender el alto. Sí, enciende el alto. No, no enciendas el alto. Debo comunicarme con la gente. Sí, comunica. No, no comunices. Debo cargar mi teléfono. Sí, cargués mi teléfono. No, no cargués mi teléfono. Debo entregar esta carta. Sí, entregués esta carta. No, no entregués esta carta. Debería investigar. Sí, investiga. No, no investigues. Debería jugar afuera. Sí, juegues afuera. No, no juegues afuera. Debería llevarme las manos. Sí, llave. No, no llaves. Debería almorzar. Sí, almorces. No, no almorces. Podría cruzar la calle. Sí, podría cruces. No, no podría cruzas. Debería regresar. Sí, regreses. No, no regreses. Debo organizar mi habitación. Sí, organizes mi habitación. No, no organizes mi habitación. Debo comenzar mi tarea. Sí, comenzes. No, no comenzes. Debería castigar a mi pedo. Sí, castigues a mi pedo. No, no castigues a mi pedo. Debo llegar a mi pedo. No, no llegues a mi pedo. No, no llegues a mi pedo. Debo pagar mis facturas. Sí, pagas mis facturas. No, no pagas mis facturas. Debo pagar mis facturas. Sí, pagas 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 mis fact